de la ciudad de la ciudad de en andalucía autoridades reúnen pruebas para capturar al presunto responsable gobernadora del valle dirían francisca toro dijo en tuluá que estos casos deben ser castigados con cadena perpetua en las próximas horas estarían capturando al presunto violador de las hermanitas afectadas dice comandante de la policía valle en deportes a buen ritmo avanza la venta de boletería para el partido de este jueves entre cortulua y pereira bienvenidos a una nueva división en cns noticias las noticias que usted quiere ver iniciamos con información pues en la vereda bellavista del corregimiento san rafael zona rural de tuluá el cti realizó la inspección técnica del cadáver de nirson cabrera trujillo de 27 años quien presenta varias heridas ocasionadas con arma blanca tipo machete según el reporte judicial de la policía la víctima presentaba anotaciones judiciales como indiciado por el delito de daños a bien ajeno porte ilegal de arma de fuego y uso de documentos falsos móviles y agresores por establecer producto de una riña con arma blanca en una finca situada en el área rural del municipio de caicedonia en el valle murió un ciudadano oriundo de tuluá la víctima identificada como césar julián grajal escenao de 23 años alcanzó a ser trasladado hasta urgencias del hospital santander de esa localidad pero murió a raíz de las heridas las autoridades de ese municipio están tras la pista del presunto agresor de este lamentable hecho 16 años endulzando la feria de tuluá plaza del mecato vallecaucano un programa de la cámara de comercio de tuluá disfrútenla en la mejor feria de colombia del 21 al 24 de junio coliseo de ferias manuel victoria rojas mejor para donde un aberrante caso de abuso sexual de menores de 7 y 11 años se registra en el municipio de andalucía las autoridades tratan de esclarecer si el responsable es un familiar de las pequeñas la gobernadora del valle dilian francisca toro quien presidió un consejo de seguridad en tuluá dijo no conocer detalles de este caso pero expresó que las autoridades deberían imponer castigos más severos a los abusadores de niños la angustia y las lágrimas de dos menores de 7 y 11 años encendieron las alarmas de la comisaría de familia del municipio de andalucía activa ruta policía nacional y la escuela donde las menores se encuentran en una actividad que se está desarrollando con todo el estudiantado pues sobre el tema de abuso sexual y otros factores y las niñas se acercan a la gente de policía e inmediatamente le cuentan y nosotros procedemos a intervenir el desgarrado relato de las niñas confirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual bueno efectivamente las niñas manifiestan que son víctimas de un posible abuso por parte del padrastro con el que ellas conviven nosotros retiramos inmediatamente las dos niñas del colegio y activamos código rosado y la llevamos al hospital del municipio para las diferentes valoraciones médicas el presunto violador de las pequeñas aproximadamente hace un año abusaba de ellas amenazándolas de muerte en andalucía el índice de abuso sexual en menores se dispara pues en este mes que transcurrió en mayo se nos presentaron tres casos de de abuso sexual todos en menores de de 14 años en lo transcurrido del año alrededor de uno o dos por mes aproximadamente o denuncias que hemos recibido la comisaría apenas recibe denuncia inmediatamente inicia investigación con el equipo interdisciplinario de la comisaría para confirmar o descartar el tema del abuso en los niños niñas y adolescentes la comisaría de familia en andalucía adelanta talleres de escuela para padres y actividades en instituciones tocando temas de prevención de abuso sexual en primera infancia con el fin de que los niños niñas y adolescentes denuncien si están siendo víctimas de abuso sexual la gobernadora del valle dilian francisca toro quien presidió un consejo de seguridad en tuluá dijo no conocer detalles de este caso pero expresó que las autoridades deberían imponer castigos más severos a los abusadores de niños no conozco el caso pero si es eso me parece una cosa terrible yo decía en estos días que allí es cuando nosotros estamos en mora de que se apruebe la cadena perpetua con lo que pasó en tulu en buenaventura con lo que pasa en estos casos de violación a los niños y a las niñas ahí es donde deberíamos nosotros tener cadena perpetua porque no pueden volver a salir de la cárcel estas personas que que pues cometen estos actos anaberrantes a su vez el coronel javier navarro comandante de la policía valle explicó que se trabajará conjuntamente con la fiscalía para dar con la captura del presunto responsable quien sería capturado en las últimas horas la policía nacional rechaza este tipo de actos categóricamente ayer en desarrollo de unas actividades de prevención precisamente para proteger a los niños niñas y adolescentes que no vean vulnerados sus derechos y su integridad se recibe o se tiene el conocimiento por parte de dos niñas de 7 y 11 años que al parecer estaban siendo abusadas sexualmente por una persona dado a ello se activa todo el protocolo de actuación para este tipo de casos se empieza el recaudo de las pruebas en el marco de los actos urgentes se individualiza al agresor y estamos trabajando de manera coordinada con la fiscalía general de la nación para lograr su judicialización y captura estamos trabajando precisamente en la investigación para lograr determinar con certeza quién es el agresor precisamente ser es noticias ha entregado dos informes sobre la prevención de abuso sexual de menores que está en manos de los adultos que se le debe enseñar a un niño sobre su cuerpo como identificar un abusador proteger su inocencia es un deber que tenemos como sociedad veamos la segunda parte de este informe especial conocer a sus hijos y escucharlos es el mejor plan de acción contra abusadores amanda trujillo flores psicóloga encargada de la atención a víctimas de violencia sexual recomienda a los padres enseñar a los menores desde temprana edad sobre acciones no debidas en su cuerpo realmente es muy importante que cada cuidador o su familia conozca los la forma de comportarse del menor un cambio en la conducta ya está avisando que algo ocurre con ese niño cambios en el hábito del sueño cambios en el hábito de la alimentación hiperactividad y conductas sexualizadas los niños son un reflejo de los hábitos de los adultos o sea cuando los niños tienen conductas de querer besar a otras personas en la boca o tener acercamientos justamente en lugares del cuerpo que no son propios como los senos como los genitales pues si vale la pena preguntarse en qué espacio está aprendiendo este tipo de cosas caras vemos monstruos no sabemos entre tantas personas que ocupan un espacio en el mundo cómo identificar realmente un abusador sexual pues el perfil inicialmente que puede tener un abusador sexual de niños o niñas y adolescentes inicialmente él toma como carna de esa manera un poco brusca el acercamiento él se acerca inicialmente con detalles o con atenciones hacia el niño con dulces con regalos o en su defecto también pues escuchando al niño de una manera que él dice que está generando una empatía una compañía junto con esa persona nueva que no conoce y que posiblemente puede ser un abusador y que dentro del componente de su familia pues le tienen confianza muchas veces para identificar una persona es un poco complejo porque dentro también del mismo núcleo familiar o de su contexto familiar o en su defecto una persona que es muy allegado al contexto de la familia que antecedentes puede presentar un abusador para cometer este delito pues identificarlo dentro de los componentes psicológicos que podría tener o que podría padecer una persona que abuse de un niño pues es un poco incierto porque dentro de los componentes de la psicología tenemos que identificar todo lo que es la parte del patrón conductual si lo que es el comportamiento la conducta las acciones las reacciones sociales que tienen estas personas son muy variantes entonces de por si el abusador tiene un patrón repetitivo de que si él es abusador fue abusado o posiblemente tuvo un efecto un acontecimiento que vulneró sus derechos inicialmente para él ingresar también a vulnerar los derechos de los niños que están cerca de él Tuluá es pionero en rutas de atención y hasta el momento los casos presentados han sido resueltos satisfactoriamente cualquier ciudadano se puede acercar de manera inmediata ya sea la comisaría de familia fiscalía general de la nación policía de infancia adolescencia o la misma policía nacional a denunciar cuando nosotros nos llega de primera mano nosotros nos encargamos de remitir a la fiscalía general de la nación iniciar trámite administrativo de restablecimiento de derechos para saber si hay que retirar de manera inmediata al niño niña o adolescente por el presunto abuso o en su defecto hacer la verificación respectiva de derechos hasta el momento la fiscalía general de la nación del municipio de Tuluá se ha esmerado por ejercer un trabajo efectivo frente a casos de abuso sexual de menores sin embargo se le recomienda a los padres de familia estar alerta con sus hijos y no descuidarlos y si se presentan signos de abuso no duden en acercarse a comisaría de familia fiscalía general de la nación o policía de infancia y adolescencia nos vamos a una primera pausa comercial al regreso espere más información en cns noticias la s hospital departamental tomás uribe uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis óptica italiana innovación y calidad proteja su ganado con el mejor protéjalo con master lp de ourofino la única ivermectina al 4% del mundo master lp posee un exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días es un producto ourofino salud animal cada vez más cerca del ganadero hola soy llego fernando salazar medallista olímpico egresado de la useba y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios en la useba formamos ganadores porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida anímate a estudiar en la useba estamos en inscripciones para los programas de contaduría pública administración de empresas comercio internacional ciencias sociales ingeniería agropecuaria ingeniería de sistemas ingeniería electrónica tecnologías en logística empresarial y agropecuaria ambiental en nuestra página web www.useba.edu.com cierre de inscripciones junio 21 de 2019 una institución para llevar en el corazón jornada descentralizada expedición de pasaportes sábado 8 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde jornada continua domingo 9 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía lugar coliseo colegio julia rastrepo calle 27 número 33 42 tulu a vall el pago de este trámite se puede realizar en los puntos gane gracias por seguir con nosotros la gobernadora del valle dilian francisca toro entregó en la escuela de policía simón bolívar de tulúa un balance positivo de la operatividad policial en el departamento dijo que los índices de homicidio han disminuido y se refirió a la labor que se realiza en los municipios del centro y norte del valle verdad que estamos muy satisfechos del trabajo que ha venido realizando los alcaldes con las con las fuerzas militares el eje la fiscal la fiscalía la policía los organismos de inteligencia en el centro del valle del cauca cuando vinimos el 11 de abril a ser un consejo de seguridad teníamos un aumento del homicidio en el 43 por ciento hoy hemos vemos cómo ha disminuido ese ese porcentaje de homicidios a un 16 por ciento eso quiere decir que esa articulación que ese trabajo que esa programación que esa planeación que se hace en los consejos de seguridad pues generan unos muy buenos resultados todavía nos falta por ejemplo en tulua disminuyó de un 94 por ciento al 38 por ciento eso es una disminución muy drástica y eso es gracias precisamente al trabajo articulado que ha tenido la policía con el ejército y todos los organismos que han venido trabajando para desmantelar mantelar las bandas delincuenciales porque en tulua de los nueve personas que hablamos el 11 de abril que estaban priorizadas para capturar por las bandas hoy ya se han capturado cinco todavía tenemos cuatro que esperamos que en el próximo consejo de seguridad que va a ser en dos meses para hacerle seguimiento a este consejo pues podamos tener que ya se han capturado todos en buga por ejemplo iban aumentando también los homicidios hoy está menos un homicidio o sea que ya va ya va en verde y además se han capturado cuatro de los delincuentes que estaban priorizados para capturar por los daños que venían haciendo no solamente en homicidios sino también en hurtos y en otros otros delitos esos delitos que son delitos comunes del hurto a personas del hurto a automotores también ha venido disminuyendo también la extorsión que eso para nosotros es muy importante se ha venido cumpliendo el compromiso anterior de que iba a quedarse aquí el gaula de la policía el gaula del ejército hoy hicieron su presentación también de que ya están acá en tulua y yo creo que pues lo único que resta es decir que este trabajo articulado lo vamos a mantener vamos a hacer seguimiento cada dos meses para poder verificar que las cosas se estén dando que los compromisos que se hicieron en el en el consejo anterior se están cumpliendo y de verdad que pues me voy satisfecha con el trabajo que han venido realizando el alcalde de buga juliana torre errada se refirió a la labor que realizan las autoridades policiales en su ciudad para reducir el índice de homicidios que se han registrado en los últimos meses agradecerle el trabajo conjunto que hacemos batallón igualmente policía fiscalía municipio y departamento fundamental para que hayamos disminuido en mes y medio de íbamos perdiendo por cuatro homicidios hoy vamos ganando por uno indudablemente las capturas también han sido fundamentales de presuntas personas que están delinquiendo en la ciudad de los carteles de los más buscados como el señor alias caballo el señor alias betún el señor alias babocho igualmente el señor alias el canario esperamos hombre seguir trabajando articuladamente haciendo las tomas a localidades haciendo requisas que ha sido muy importante en los sectores que más estaban dando el tema de homicidios en guadalajara de buga y bueno también disminuyendo en hurto a personas en más de un 21% hurto a comercio en un 41% y cerca del 38% hurto a residencias yo creo que esto es parte muy positivo y es el trabajo articulado que siempre buscamos desde guadalajara de buga Alcalde la zona norte del municipio es bastante conflictiva para ustedes Los índices de homicidios siempre se recargan hacia ese sector en una medida importante sin embargo el CAIMOVIC que tenemos en el sector norte que logramos ante el ministerio del interior el trabajo de toma localidades ejército y policía ha traído buenos resultados sin embargo pues lo que le pedimos hoy a la señora gobernadora lo que le pedimos al batallón es que esos trabajos se mantengan que esos grupos móviles de motorizadas se mantengan del batallón y que por supuesto siga trabajando articuladamente con la policía En el sector de la zona oriental más exactamente en el corregimiento del placer hay unas denuncias de la comunidad todo ligado al tema a lo que tiene que ver con tala de árboles lo que tiene que ver con la comercialización ilegal de la madera La comunidad ha hecho unas denuncias muy puntuales y esperamos hombre que el mayor del batallón Palacé que ha tomado atenta nota pues tome medidas y lo que pedimos hombre es que la vida y la integridad física de los campesinos se respete es lo que le venimos pidiendo al ejército de Colombia El comandante de la tercera brigada dijo en Tuluá que continúa la presencia del ejército en alta montaña para garantizar la seguridad de los campesinos y también para coordinar las actividades de desminado que avanzan En este consejo de seguridad el balance es muy positivo hemos logrado reducir en coordinación con la policía nacional y los trabajos que hacemos con nuestra fiscalía nacional con el CTI y el liderazgo obviamente de la señora gobernadora se han logrado bajar los homicidios en lo que compete principalmente a ejército nacional en zona rural Por lo menos en la tendencia que había que era aumentar se ha logrado estabilizar y empezar a hacer ese descenso importante Esto nos ha comprometido pues un gran número de tropas para mantener las operaciones de control territorial en la zona rural de los diferentes municipios del centro del Valle del Cauca Las operaciones se van a mantener, hemos hecho varias neutralizaciones, muchas capturas en coordinación con policía y con fiscalía, allanamientos y eso nos ha logrado arrojar un número importante y significativo de neutralizaciones en grupos de delincuencia organizada Contra la delincuencia común, igualmente la incautación de armas, de municiones, de drogas, etc. y esas operaciones se van a mantener a lo largo y ancho de la jurisdicción Se hizo también una solicitud de intervención y de fuerzas especiales en el sector de Puerto Frazadas, Barragán, Santa Lucía, se está haciendo precisamente una observación en estos sectores rurales de Tuluá Bueno, hemos mantenido un destacamento de fuerzas especiales acá en el casco urbano del municipio de Tuluá Vamos a fortalecerlo con una compañía que sale de reentrenamiento y la vamos a tener acá entre Tuluá y Buga Y en el sector de Puerto Frazadas mantenemos la presencia con tropas del batallón de alta montaña número 10 Igualmente hacia el sector de la cordillera, en Santa Lucía, en el Alto de la Italia, en Barragán Y ahí en Puerto Frazadas estamos adelantando también los trabajos de desminado humanitario con el batallón de desminado humanitario número 6 Sí, evidente el caso de un transportador en el sector rural del municipio de Bugalagrán Intervenciones que también se tienen que hacer, a ver, para que no haya evidencia de extorsiones actuales Sí, sí señora, en Bugalagrán se nos presentó un caso de extorsión, es un caso de extorsión carcelaria en el que no retienen a la persona precisamente Llaman a la familia, le dicen que esta persona está siendo secuestrada y que consigne un dinero a una cuenta Pero esto es una tendencia que se nos viene presentando casi que en todo el departamento Y hemos logrado detectar que se tratan de extorsiones carcelarias Lo que se le pide a la comunidad es denuncia Vamos a tener acá, desde ya con apoyo del señor alcalde del municipio de Tuluá Una oficina del Gáula Militar Valle, acá en Tuluá Que nos va a atender todos estos casos de extorsión y secuestro, acá en el centro del Valle del Cauca Eso nos va a ayudar a agilizar los procesos de nosotros de judicialización y de neutralización de esas actividades La gobernación y la Univalle priorizan proyectos de inversión en el centro de enseñanza superior La mesa local conjunta entre el gobierno del Valle del Cauca, la Universidad del Valle y la comunidad estudiantil Con sus sedes regionales incluidas, priorizaron los proyectos de infraestructura en la Universidad del Valle Que serán financiados con recursos de regalías Realizar un bloque para la Facultad de Artes Integrales Que es muy importante, que están solicitando insistentemente los estudiantes de la Universidad Que va a quedar en Meléndez Y la otra es el Centro de Desarrollo Universitario de Deportes y Arte Que se va a realizar en la Universidad del Valle Que está ubicada en el municipio de Buenaventura Esto también es muy importante, ya se había solicitado muchísimo y pues por supuesto va a ser una realidad Va a haber 4.500 millones de pesos para las entidades técnicas y tecnológicas Y 2.000 millones de pesos para la Universidad del Pacífico Pero además hay proyectos en las sedes regionales cuya estructuración irán avanzando Con los recursos de la Universidad pues va a alumbrar otros proyectos Otros proyectos que han priorizado a los estudiantes y que por supuesto son fundamentales para poder realizar Como alcance vemos que en efecto se está teniendo en cuenta digamos esta petición de la estandarización de las sedes regionales Considero que hay una voluntad política por parte de la Gobernación También por parte de los decanos de la Universidad Este consenso entre la Comunidad Estudiantil de Univalle, la Gobernación del Valle y los directivos del Alma Mater Hacen parte de los compromisos de la Gobernadora del Valle, Dilian, Francisca Toro De articular las necesidades de la Universidad del Valle con la Comunidad Estudiantil A través de la Mesa Local cuyos proyectos y decisiones serán priorizadas en el Consejo Superior de la Universidad Vamos con los indicadores económicos Nos vamos a una pausa comercial Al regreso espere los deportes en CNS Noticias Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse Invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento Amplia gama en perfumería nacional e importada Joyería, relojería y accesorios Te esperamos calle 26, número 2229 Centro Ventas al por mayor y al de tal Porque el amor de mamá lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas Bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias Cortuloa se prepara para el partido de ida este jueves Frente al Deportivo Pereira En el Estadio 12 de Octubre A partir de las 3 y media de la tarde Jaime Córdoba en CNS Noticias Entrega su perspectiva De lo que serán estos primeros 90 minutos Para el triunfo en casa Contento de estar viviendo esto Es algo que hemos luchado Por lo cual nos preparamos día a día Y hay que vivirlo de la mejor manera Ahora estamos mentalizados en ser campeones Porque no es solo llegar a la final Sino quedarnos con el título Y sabemos que tenemos un duro rival Pero nosotros tenemos todos los argumentos posibles para lograrlo Jaime, este es un grupo muy joven Pero usted ya ha sido un hombre de finales Influencia su mentalidad en el resto del grupo, ¿no? Gracias a Dios he podido vivir varias finales Contento de estar en una nueva Y sí trato de transmitirles a los muchachos Que la vivan de la mejor forma Pero que traten de dejar todo Porque no es fácil llegar a una final Y nosotros tenemos que ir por ese campeonato Para estar más cerca del ascenso Que es lo que todos queremos ¿Cómo se debe afrontar este compromiso? Hablemos primero de local Es un partido difícil Ante un rival que la vez que lo enfrentamos aquí Nos sacó figura a nuestro portero Así que tenemos que estar bien parados Sólidos como venimos siendo aquí en casa En el cuadrangular pudimos mantener el cero En los tres partidos Y hay que apuntarle a eso Y marcar la diferencia Con la pelota nosotros Tenemos que ser un equipo Que juegue en campo contrario Que genere ocasiones de gol Y que las termine de la mejor manera En el partido tipo A Este final frente al Deportivo Pereira Fue en sorbo esos primeros 90 minutos Y es ganar o ganar Porque Tulabá se hace fuerte local Igualmente visitante Va a ser una linda final Como te digo Dos equipos que juegan bien al fútbol Que proponen Que tienen peleando por el goleador A jugadores allá y acá Entonces Eso Quiere decir que es un partido Como lo decís vos Clase A Por ahí Pereira Después de que perdió contra Chico Muchos pensamos que no iba a llegar a la final Pero bueno Son el mejor en reclasificación Entonces tienen merecido estar acá en la final Y nosotros pues Venimos En un nivel muy alto Que tenemos que Demostrarlo en esta final ¿Qué les ha dicho el profe Sobre este Pereira Para salirle a jugar el jueves? Nada Que sigamos haciendo lo que venimos haciendo Por algo Logramos quedarnos con un cuadrangular También muy fuerte Entre Real Cartagena Que la verdad Es un rival también Que hay que destacar Que hizo un gran trabajo Entonces Es seguir por el mismo camino Y respetando a rival A sus jugadores Pero sabiendo que nosotros Con el fútbol que venimos demostrando Podemos sacar la diferencia ¿Qué significa para Jaime Volver a estar en una final como esta? Agradecerle Plenamente a Dios Porque él es quien me ha puesto acá nuevamente Un equipo que Que me abrió las puertas La vez pasada Pudimos ascender Hoy otra vez estamos Haciendo las cosas bien Entonces contento por Lo que he hecho personalmente Y sobre todo por encontrarme con un grupo Tan bueno como el que tuve Yo no sé si lo dije a ustedes Cuando estábamos por allá octavos Peleando por clasificar Que este equipo me parecía La América 2008 Y pues no me han hecho quedar mal Porque es un equipo con mucho talento Que seguramente estos jugadores Más adelante se recordará a este grupo Porque van a estar en Diferentes partes del mundo Dios mediante Entonces la verdad que hay mucho talento A la que estos muchachos sigan así Con humildad Tratando de aprender día a día Escuchando por ahí a los más grandes A Mayer Que es también un gran entrenador Entonces todo tiene que terminar bien Porque este grupo se lo merece Juan Sebastián Herrera Otro de los hombres claves de Cortuloa También hace su análisis Sobre el compromiso Que afrontará el equipo Corazón Este jueves En el 12 de octubre Ante el equipo Mate Caña Como dice Mayer Las finales no se juegan Sino se ganan Yo creo que ese equipo Viene con la misma mentalidad Y bueno Estamos en En la recta final Las finales Hay que jugarlas Con la mayor responsabilidad Y bueno No salir a desesperarnos Tener tranquilidad Y seguir haciendo Lo que venimos haciendo Y yo sé que Con la ayuda de Dios Vamos a salir campeones En lo personal ¿Cómo se sintió Juan Sebastián Al regreso A las canchas? Primeramente Pues muy contento Agradecido con Dios Esa linda oportunidad Que me ha de estar En esta recta final Hice todo Lo posible Para poder recuperarme Bueno Gracias a Dios Lo conseguí Y bueno En cuanto a la parte Física Ya en los últimos minutos Del partido Obviamente Fue difícil El clima La temperatura El ritmo Que impuso Real Cartagena Pero bueno Gracias a Dios Ya era el partido De tomar confianza El partido De darme cuenta De que estaba bien De que estoy al 100% En lo que fue La lesión que superé Y bueno Ya motivado La final Se juega Otra intensidad Y eso es lo que quiero Voy a A darlo todo En estos dos partidos Y para lograr Llevar el equipo De campeonato Sebastián ¿Cómo va a recibir El equipo a este Pereira? ¿Qué les ha dicho Mayer de este Pereira? Bueno Sabemos de que Pereira es un equipo Que trabaja mucho La pelota quieta Es un equipo Que tiene bastantes armas En ese sentido Nosotros tenemos Que ser precavidos De no darle falta Cerca al área De no dar tantos Tiros libres Tantos tiros de esquina Y bueno Saber de que Es un equipo Con experiencia Nosotros Debemos salir A imprimirle Al partido Aquí De local Intensidad De apretarlos De ahogarlos Y bueno Las oportunidades Que nos queden Aprovecharlas Tenemos La ventaja De tener Al goleador del torneo Que es mi compañero Chirri De que yo por ahí Le estoy pisando Los talones Y eso es importante Tener en el frente De ataque Casi 23 goles Debemos aprovechar Eso Y ratificarlo En la final A buen ritmo Avanza La venta De la boletería Para el partido De este jueves Entre Cortulua Y el Deportivo Pereira En los puntos Oficiales Autorizados Por el equipo Bueno Sujei Se dispusieron 11 mil boletas Distribuidas en la tribuna Occidental Oriental Y la lateral Sur Occidental En el momento Estamos en un 70% De la boletería Ya en poder del público El precio En la tribuna Occidental Es de 10 mil pesos Es para el público De Tuluá La tribuna Oriental Hubo una Digamos Reacomodación En atención A la recomendación De las autoridades locales Y se le permitió El ingreso A la barra Lobosur De la ciudad De Pereira Que han presentado Un buen comportamiento En el partido Anterior Entonces se hizo Un levantamiento Parcial De la restricción Que había Y la tribuna Oriental A un costo De 20 mil pesos Va a ser exclusiva Para la barra Proveniente De la ciudad De Pereira Y la tribuna Lateral Sur Occidental Se le entregó A las escuelas De fútbol De Tuluá 55 escuelas De fútbol Aproximadamente Una población De unas mil personas ¿Me garantiza El lleno Del estadio? Esperamos Que la ciudadanía Tuluña Corresponda Prontamente Con la adquisición De la boletería Que aún está disponible Y que mañana Aún con el horario Del partido 3.30 de la tarde Y con el beneficio De la tarde cívica Que la administración Municipal Del ingeniero Gustavo Vélez Le otorgó A la ciudadanía Pues la gente Llegue temprano Al estadio Colmen pronto Las tribunas De manera ordenada Respetuosa Con las normas Y podamos disfrutar La final del torneo De ascenso De este primer semestre Pues como lo debe ser Como una fiesta Del fútbol Para toda la ciudadanía Y la gente que llega De la ciudad de Pereira El equipo Tuluá FS Continúa con su senda En el torneo Profesional De fútbol Sala Esta vez Se enfrentó A Palmira ¡Fuera! ¡Fuera! Tuluá FS No da tregua Y pese a tener Rivales fuertes Como el Palmira Sacó la casta De lo mejor De su clase Bueno Fue un partido Bastante Un balance Bastante positivo Logramos el empate En los últimos segundos Del partido Quedamos 6-6 Pues Logramos rescatar Un punto Del cual Pues no nos quita El invito Seguimos invitos Con los dos partidos De local Y el de visita Sumando De un punto Este partido Ya es historia Y desde ahora Se prepara Para el compromiso Que viene frente A Faraones de Pitalito Este sábado Como equipo Sabemos que Este próximo sábado 8 de junio A las 8 de la noche Aquí en el Benicio Echeverría Vamos a enfrentar Un gran equipo Faraones de Pitalito Que es un equipo Que Que siempre Arma un equipo Para Para pelear Título Es un equipo Que tiene unos Muy buenos patrocinadores Y tiene Jugadores De varias partes Del Del país Tuluá FS Tiene todo Para ganar Frente al rival Y seguir sumando Puntos En el camino A la victoria Somos unos convencidos Que a través Del trabajo Físico Táctico Y técnico Que hemos desarrollado Durante estos últimos Tres meses Sabemos que podemos Llegar a vencer A ese equipo Es un equipo Difícil Pero el baluarte De nosotros Es un trabajo De equipo Es un trabajo De autodisciplina Es un auto Es un partido Que tendremos Que Preocuparnos Más por nuestro Funcionamiento Que por el funcionamiento De ellos Si nosotros Hacemos el trabajo Bien Lo más seguro Es que podremos Lograr la victoria Porque necesitamos Esos dos puntos Para ponernos En los primeros lugares De la tabla Con una buena defensa Al ataque A la fortaleza Principal del equipo Pero deben fortalecer La efectividad En los tiros contundentes La idea es Hacer una defensa Mixta Entre Zonal Y marca Individual A presión Y obviamente Tratar de Concretar Las oportunidades De gol Que se nos han Venido presentando Porque Hemos presentado Falencias En los dos primeros Partidos Contra Pasto Y contra Palmira Porque hemos generado Muchas opciones De gol Pero finalmente No las hemos podido Concretar Quizás por eso Se han presentado Los dos empates Entonces El trabajo De esta semana Consistirá En que tenemos Que mejorar El tema De la efectividad En cuanto A los goles Y de esa manera Poder Vencer al equipo Faraones de Pitalito Tulu AFS Contra Faraones de Pitalito Este sábado 8 de junio A las 8 de la noche En el Coliseo Benicio Echeverry Pausa Para comerciales Al regreso Espere más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo caturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuánto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial En la estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir con nosotros El docente de la institución educativa técnica occidente Aspira al quinto premio nacional al docente BBVA Es el único representante del Valle del Cauca Reinaldo Castrillón Mosquera Es el coordinador de la institución educativa técnica occidente Nominado al quinto premio nacional al docente BBVA Esta nominación viene después de una postulación en el mes de enero De la experiencia significativa 50 cuentos para contar Contados por un contador Evaluada dentro de 1.600 experiencias pedagógicas que participaron Hoy estamos como finalistas en el quinto premio nacional al docente de BBVA Y Corpo de Educación Un premio nacional que reconoce el esfuerzo de crear experiencias educativas innovadoras Al propiciar prácticas significativas de lectura y escritura en estudiantes Entonces con la experiencia 50 cuentos para contar contados por un contador Imprimimos eso, buscamos ese objetivo Buscamos enamorar al estudiante de la lectura Pero más que de la lectura es que proyecte la escritura Es que produzca texto Y en eso estamos inicialmente y como la describimos Con los grados de primaria, quinto de primaria específicamente Pero hoy queremos darle una prioridad institucional Y una cobertura general hacia los demás estudiantes 50 cuentos para contar contados por un contador Es un proyecto creado por Castrillón A través de historietas resuelven problemas matemáticos de la vida cotidiana Unas situaciones muy del común de ellos que terminan en unas preguntas de tipo matemático De tipo ICFES, tipo saber A la vez que después de que aplican la experiencia de forma dinámica con el powerpoint Se les lleva al aula para que hagan las experiencias Para que a partir de esa experiencia hagan una lectura Una lectura de una situación del diario de vivir El mercado de mi casa La ida con los papás al supermercado Los estudiantes responden las preguntas tipo matemático Y luego producen textos de sus propias historias Y de esta manera en la técnico occidente Fomentan la lectura y escritura de manera didáctica e innovadora Por su parte, la rectora de la institución Ana Franci Gómez Apoya las actividades y nominación del coordinador Es un orgullo y más siendo el coordinador Reinaldo Castrillón Porque pues es un excelente profesional Un excelente coordinador Es decir, le presta demasiada Este premio le da demasiada importancia a la misma institución educativa Donde él ha proyectado precisamente esa experiencia significativa A nivel pedagógico De la cual todos Principalmente, claro, de rectoría Ha recibido un gran apoyo Y por tanto, pues estaremos votando por él Estamos invitando también a todos los docentes de Tuluá A los padres de familia A estudiantes Que voten por nuestro compañero Reinaldo Pues a nivel del Valle él es el único Para votar por el coordinador tulueño deben ingresar al Premio Nacional Docente BBVA Colombia La institución educativa técnica occidente cuenta con un excelente equipo de docentes Que le apuestan al desarrollo cultural, deportivo, artístico y académico de sus estudiantes En menos de 72 horas se logró esclarecer en Buenaventura El crimen de la niña de 10 años que consternó al país Se trata del sujeto identificado como John Edward Quintero Urquiza, 29 años Tío de la niña que había salido de su casa del barrio Juan 23 en horas de la noche Del pasado sábado Condecido a la vivienda de sus tías Ubicada en el sector de San Francisco de Asís Pero que fue hallada sin vida este domingo sobre el mediodía Atada a un palafito del puerto Vallecaucano Informaciones aportadas a través de la red de participación cívica Fueron fundamentales para establecer los primeros indicios Sobre el que sería responsable de haberle quitado la vida a la menor de edad Que según los reportes preliminares del Instituto de Medicina Legal Habría fallecido por asfixia mecánica Y que habría sido víctima de acceso carnal violento Las informaciones recogidas señalan que la menor de edad Habría sido abordada por su tío en plena vía pública Y que este último aprovechando su cercanía familiar Al parecer la convenció para que ingresara a la casa Durante una inspección adelantada al lugar de residencia El presunto autor del hecho Situado a unos 150 metros del punto en el que fue hallada la niña Se encontraron lazos Similares a los encontrados en el cuerpo sin vida Fluidos, un par de zapatos con residuos de lodo Pertenecientes al señalado responsable Prendas y muestras de sangre Elementos que fueron recogidos Y que están siendo analizados por el Instituto Forense Quinter Urquiza fue puesto a disposición De la Fiscalía General de la Nación Y será imputado ante un juez de control de garantías Por los delitos de feminicidio agravado En concurso heterogéneo de acceso carnal violento Con menor de 14 años Preste atención a la siguiente invitación que nos hacen desde el municipio de Sevilla Al Congreso Emaús Un espacio espiritual para parejas La comunidad católica celebra tres años de compartir la experiencia Emaús Retiro espiritual que permite un acercamiento personal con Dios Inició aquí en Tuluá en el año 2012 Luego lo pudimos llevar en el 2016 a Sevilla Y ha tenido una acogida muy grande Allí en Sevilla, luego en Caicedonia Entonces por eso Este año vamos a celebrar El tercer aniversario De haber realizado el primer retiro Allá Y para mí Como para la comunidad de Sevilla Es un acontecimiento muy especial Porque la oportunidad de Decirle a la gente Que nos ve Miren nosotros estamos haciendo una obra De evangelización De crecimiento espiritual De fortalecimiento de las familias Los jóvenes y los niños A través de este retiro Por eso No queremos dejar pasar Desapercibido esta fecha Para poder decirle al Señor Gracias por haber permitido Que realizáramos hace tres años Este retiro La experiencia Emaús Ha desarrollado 15 retiros En los cuales han unido familias Enseñado valores cristianos Y recordado los ojos de amor Con los que el pastor Mira a su rebaño Uno de los valores esenciales De Emaús Es que a través Del retiro Logramos Entrar a las familias Y crear Una comunidad De personas Donde El amor El respeto La generosidad Se ven palpables Porque realmente Vivimos en un momento De la historia Donde la gente tiende a Proyectarse individualmente Y lograr que las personas Se encuentren Crezcan en los valores Humanos Cristianos Es maravilloso Para mi como sacerdote Ha sido una experiencia Que me ha ayudado Muchísimo Invito a todo El que pueda Vivir este retiro Para que lo haga Y de esa manera Se encuentre con el señor Y con otras personas Que quieren caminar En la fe La gobernación Del valle Y la tercera brigada Comenzarán En los próximos días La pavimentación En un sector De Puerto Frazada Con tropas Del batallón De ingenieros Estamos próximos En coordinación Con la señora gobernadora Y con el comité De cafeteros Iniciar las obras De pavimentación Del corregimiento De Puerto Frazadas Es un proyecto Que la señora gobernadora Se ha propuesto Sacar adelante Con los recursos De la gobernación Con mano de obra Y maquinaria Del ejército nacional Para sacar adelante Este proyecto Esperamos que prontamente Estemos dando la buena noticia Del inicio de estas obras Pausa para comerciales Al regreso Espere más información En CNN Noticias Las noticias Que usted quiere ver Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 En Hermes Car Contamos con flota propia De auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A A El 2507 Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya Cualquier punto gane Y juega Aplica descuentos de ley Gracias por seguir con nosotros El consultorio Rosa Del Hospital Universitario del Valle Lleva seis meses En restablecimiento De derechos De las víctimas De violencia de género Desde hace seis meses En el Hospital Universitario del Valle Mientras se curan Las heridas del cuerpo Y el alma Bajo el más estricto sigilo Las víctimas de violencia Basada en género Encuentran apoyo psicosocial Y jurídico Son los pacientes Del consultorio Rosa Activado en un acogedor Y cálido espacio Del hospital Quienes reciben Protección y atención Con la que el gobierno Encabeza de la médica De Leon Francisca Toro Le apuesta a erradicar Del Valle del Cauca Estas violencias Allí se les atiende No solamente físicamente Sino psicológicamente Con todo un apoyo Psicososual Para que se puedan Pueda tener la posibilidad De generar esa protección Y además Pues todo lo que tiene que ver Con fiscalía Y con medicina legal Se le hace en el mismo sitio Así que no tiene que estarse Desplazando de un lugar a otro Allí Un grupo interdisciplinario De profesionales No solo se encarga De la atención en salud Desde este consultorio Se activa la ruta De atención a víctimas Para garantizar Que haya justicia La persona que llega Es una persona Que va a ser acompañada Desde el momento Que es atendida Hasta el momento Que ya tiene las medidas De protección Y no va a correr Ningún riesgo Entonces lo importante Es que se animen A buscar esta estrategia Que se animen A activar la ruta Que denuncien Que no se queden calladas Hemos cambiado Hemos cambiado Ese concepto De que la violencia No solamente se presenta En mujeres También tenemos Poblaciones especiales Como los LGTBI Los niños Niñas y adolescentes Que también estamos Protegiendo Por la puerta Del consultorio Cada día cruzan Víctimas decididas A terminar su tragedia En 182 días De funcionamiento 140 víctimas Han sido atendidas 137 mujeres Hemos tenido 28 niños Niñas y adolescentes Y 4 pacientes De la población LGTBI La intervención Es terapéutica Y jurídica El deseo Es no revictimizar El objetivo Es poder brindar A esas personas Ya víctimas Unas condiciones Actas y adecuadas Para que lleven Un proceso Que si Lleve a una reparación A todos Se les activa El código rosa Lo que pasa Es que las circunstancias Son distintas Hay algunos Que llegan ya Con una denuncia Instaurada Entonces se les hace Una atención Por el área externa ¿No? Pero Ninguna de las víctimas Que ingresen Al consultorio rosa Se quedan Sin la activación Del código Y mientras Desde el estado Y sus instituciones Se abren las puertas Para la atención integral En busca de garantizar Su protección El llamado A quienes viven El flagelo De la violencia De género Es a no callar Que ser víctima No es motivo De vergüenza Que ser víctima No nos hace Menos personas Hay un mundo De oportunidades Después de la violencia Y que ellas merecen Restaurar su vida Y vivir fuera De la violencia Que las está afectando Realmente lo que queremos Es proteger A nuestras mujeres O a nuestros hombres Cuando son violentados La Contraloría General Afirma Que es necesario El apoyo ciudadano Para el control fiscal Para resolver Todos los temas El Contralor General Carlos Felipe Cordoba Habló en el foro Hacia un nuevo modelo De control fiscal Organizado en Bogotá Sobre el proyecto De acto legislativo Que reformaría El control fiscal Del país Allí destacó La relevancia Que tiene gestionar La cooperación ciudadana No haríamos nada Si nosotros No conectamos Esos 44 millones De habitantes A que nos cuenten Cómo los están Atendiendo en la salud Qué es lo que está pasando En la educación Y qué sucede En las obras Que realizan En el día a día Frente a sus casas Edgardo Maya Ex Contralor General De la República También participó Del evento Podemos actuar Funcionarios De las Contralorías Departamentales Y municipales Ante un proyecto De creación De Contraloría Única Tienen los derechos Adquiridos Y deben entrar A integrar La Contraloría General De la República Automáticamente Para responder Preguntas La Academia Se hizo presente Con Carlos Atehortúa Quien dijo Que es importante Que los ciudadanos Tengan presente Al ente de control La Contraloría Tiene que vincularse Con el ciudadano El ciudadano Tiene que sentir Representado Por la Contraloría La Contraloría Tiene que establecer Unos mecanismos De coordinación Con las albedurías Ciudadanas Con las formas De expresión democrática El proyecto De acto legislativo Propuesto por el Contralor General Carlos Felipe Córdoba Ya va para su cuarto debate Obteniendo tres Con resultado positivo La totalidad Son ocho Y de convertirse en norma Dotará a la Contraloría De funciones jurisdiccionales Para poder llevar a cabo Con más efectividad El control fiscal Hasta aquí toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Agradecimientos A Casa de Modas Andino Nos vemos En nuestra próxima emisión Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!